¡Saiyans! Ayer se confirmó el DLC 9, lo confirmamos en un vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 aquí en el canal con pruebas de que iba a salir el 4 de julio y del contenido que iba a tener. Pues bueno, hoy en exclusiva oficial, eso sí, necesito que todo el mundo le dé like a este vídeo que va a durar poquito porque traigo una noticia, una información realmente increíble y de primera mano, además que es oficial. Chicos, después de confirmar el DLC 9 de Dragon Ball Xenoverse 2, confirmamos que han filtrado una compañía el DLC 10 Ultra Pack 2. Va a haber un nuevo DLC 10 en Dragon Ball Xenoverse 2. ¿Quieres más información y saber de qué se trata? Pues comenzamos con el vídeo. Mi nombre es Marc, deja tu like y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. ¡Madre mía la que se está liando en el mundo del deporte! Durán se lesiona, Hazard al Madrid, Jovic al Madrid, Mendy al Madrid. Estas noticias son realmente increíbles. ¿Y dónde las puedes encontrar? ¿Dónde puedes encontrar las noticias de las competiciones de fútbol en temporada en España de verano o los mejores fichajes o los mejores partidos de la NBA? Pues toda la información, todas las noticias relacionadas con el mundo de los deportes está en la mejor app que he probado. OneFootball, con un acceso súper fácil. La puedes descargar en iOS y en Android. Puedes estar informado de todas las novedades del mundo del fútbol, lo cual lo convierte en la mejor aplicación. Y además, hay sección donde puedes descubrir muchas más cosas. OneFootball, tu aplicación. ¡Corre! Descárgala, que es gratis. Y os dejo el enlace para que podáis disfrutarla. Recordad, OneFootball. Bien, chicos, este vídeo lo subo un poquito tarde, ¿vale? Porque he estado recabando información, pero es información de primera mano. Nos hemos puesto el uniforme de Xenoblx 2, ya que utilizamos Superalmas. Vamos a ponernos algo completamente diferente. Es más, para dar esta noticia, me voy a quitar los zapatos en honor a la saga de Goku, ¿vale? La primera, la saga Saiyan contra Raditz. Me voy a quitar los zapatos, los zancos, güey. Me voy a quitar los zancos, güey. Los zancos. Así queda más natural nomás, güey. Bien, chicos, vamos con la información y para ello me voy a ir arriba del todo. Antes de daros la información de este DLC 10, de este Ultra Pack 2, os voy a poner en posición y os voy a decir una cosita. Tenemos un canal secundario en la descripción. Lo vais a ver abajo, ¿vale? Se llama Canal Secundario Oficial. Estamos subiendo una de las series de mi adolescencia, WWE 2008. Subimos también Power Rangers, FIFA, Kingdom Hearts, GTA, un montón de juegos. Recomendaría... Uy, que me da algo. A todos los Saiyans que me siguieseis, por favor, en ese canal de YouTube secundario para subir otras series. Hemos finalizado series como la de los Simpsons, que han sido realmente brutales y ha sido una experiencia increíble junto a vosotros. Y quiero que siga siguiendo, siga creciendo mi canal secundario y que pueda llegar este año a los 20.000 suscriptores, que sería realmente increíble. Ya estamos en 16.400. Así que eres un Saiyan de corazón, eres un Saiyan de aquí, del heart. Sin embargo, recomiendo que me sigáis en el canal secundario, que lo tenéis en la descripción, Canal Secundario Oficial. Bien, vamos con la noticia. Os voy a poner esta imagen en pantalla. Os pongo en situación, ¿vale? Ya sabéis que el DLC 9 se llama DLC Ultra Pack 1. Es raro que se llame Ultra Pack 1 porque eso quiere decir que van a haber más packs. En el vídeo de ayer, si no lo habéis visto, lo podéis ver en mi sección de vídeos dentro de este canal, avisamos de que el Ultra Pack número 1 se trata del DLC 9 que va a traer a Ribrian y dos personajes nuevos de Vegeta. Vegeta Super Saiyan Blue Ascendido, o sea, Super Saiyan Blue Evolution, y Vegeta Super Saiyan God de la película de Dragon Ball Super Broly. Tendremos a Ribrian, tendremos 5 o 6 misiones secundarias, 8 super almas, 4 trajes... Todo eso es lo que vamos a tener en la actualización DLC 9 de pago junto a una actualización gratuita que se espera que tenga la transformación Super Saiyan Blue Evolution para nuestro personaje y figuras del modo héroe Coliseo. Hasta ahí, todo bien, todo perfecto. La cosa llega cuando Nintendo filtra lo que veis en esta imagen, el DLC Ultra Pack 2. En un principio, para jugar al despiste, lo han puesto el 5 de julio, pero es imposible. El 5 de julio entra en lo que viene siendo la base de datos de este videojuego. En Steam también han aprobado nuevas IDEs, o sea, nuevos DLCs, y la verdad es que estoy muy contento porque quería que el DLC 9 iba a ser de Vegeta y Ribrian y quedaba un poco mal, pero con misiones secundarias, con super almas, con trajes, con dos fases de Vegeta y con Ribrian. Esto quiere decir que el DLC Ultra Pack 2 podría ser, podría ser Topo Dice Incant y Historia de Dragon Ball Super. No se sabe, esperemos que así sea, ¿vale? Han filtrado el DLC Ultra Pack 2, que lo estáis viendo ahí, se llamaría DLC 10, para los que lo entendamos, y la verdad es que estoy bastante contento. En este canal oficializamos, de verdad, el DLC 10. Ya sabéis que siempre sacamos toda la información oficial de Dragon Ball Xenoverse 2, y también me gustaría hablar un ratito en este video de Dragon Ball Z Kakarot, porque nos vamos a encontrar ante uno de los mejores juegos de modo historia de Dragon Ball, y esto no impide que en un futuro salga el Xenoverse 3. Y es que un suscriptor me ha dicho que no tiene lógica que sigan poniendo DLCs en este juego si no piensan sacar una tercera versión. Ya no voy a hacer más vídeos de Xenoverse 3, pero tiene sentido. ¿Podría ser que están intentando sacar DLCs para alargar el juego lo máximo posible y luego sacar una tercera versión una vez haya salido el Dragon Ball Z Kakarot para consolas? Además, no lo sabemos, pero quería deciros en este video que el DLC 10 se ha filtrado, es oficial, y lo vamos a tener, obviamente, en el canal. Pero antes, vamos a subir el DLC 9 de Dragon Ball Xenoverse 2 y a disfrutar de todo su contenido. Ya lo sabéis, gracias a Nintendo se ha filtrado el DLC 10. Y ahora os dejo, hoy, ya está bien por hoy, me gustaría deciros que tenéis, como he dicho, mi canal secundario, el canal de Twitch, mis redes sociales, y también me gustaría decir una cosa, mañana, si puedo y no sale más información del DLC, voy a empezar a seguir subiendo la serie de Dragon Ball Z Infinite World. Me gustaría que estuvieseis atentamente y le dieseis apoyo a esa serie, porque es un juego de Dragon Ball con historia, con cinemáticas y con narraciones bastante bonito y que quiero traer al canal y disfrutar con todos vosotros. Saiyans, gracias por verme, como siempre, gracias por vuestra suscripción, no olvidéis activar la campanita, darle al like, comentar qué os parece que haya un DLC 10 y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, Saiyans. ¡Chao, chao!